Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 3 Aventura en la Isla. Continuamos en Isla Paradiso con Nicolás, que acaba de conocer a esta chica llamada Florita Hernández, de dudosa procedencia, por lo que me contaron algunos de ustedes en los comentarios. No sé, no me consta, pero parece que su reputación no es muy buena, no lo sé. Y seguimos en el festival de verano, porque creo que no lo comenté, pero vamos a vivir solamente primavera y verano en esta serie, porque no tendría mucho sentido ver una playa nevada. Me pareció que la primavera era lo suficientemente frío, o lo más frío que se puede vivir en la playa, así que vamos a dejarlo así. Y Ellie va a ir a un lugar llamado Pup Paraíso o algo así. Jardín Beso del Sol, también quiero ir para allá, pero vamos a ir al Pup Paraíso, porque está un poco estresada por la escuela y todas sus responsabilidades, y ahora es dueña de un local abandonado o un hotel abandonado, así que tiene mucho trabajo que hacer. Entonces, en lo que ella llega para allá, que es un lugar bastante agradable, se los quiero mostrar, es como el sitio de reunión de Sims de esta ciudad. Y está bonito. Uy, parece que ya va mejorando Nicolás. Aquí está la máquina de bronceados, pero realmente él se broncea muy fácilmente, así que no va a necesitar pagar nunca. ¿Cuánto es? ¿70? ¿90? Es demasiado dinero. ¿Y en serio es bueno? No puedo creerlo, es bueno. Era bastante malo en el episodio anterior. Miren cómo mejoró por arte de magia. Y también, viendo bien el festival, estaba revisando estos carteles. Díganme si no es lo más refrescante y delicioso que han visto. En serio, se ve delicioso. Nada más que no entiendo bien qué clase de bebida sea, porque debe ser muy alta en colorantes y, no sé, es un color extraño, pero yo lo tomaría, aunque no sea sano. Y eso es un tulipán y unas frutas, ¿no? Una fruta, una piña que tiene adentro alguna bebida, supongo, para adultos. Y aquí hay otras frutas. O sea, todo está muy tropical y muy feliz. Así que me encanta. Y también integraron estos baños, como baños públicos. Pero bueno, es un poco extraño, porque puedes bañarte en ellos, no nada más hacer tus necesidades, sino también bañarte. Y bueno, no hay nada como ser pulcro en un lugar público y salir recién bañado para conocer chicas. Así que no critiquemos este barrio. Digo, este parque festival. Y Error Trap, haciendo de las suyas. Muchas gracias. Y vamos a ver si realmente es bueno. O ella es muy mala o él es muy bueno, porque es la primera vez que juega fútbol y no le ha ido tan mal. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos al Pop Paraíso, que se los quiero mostrar, como les digo, porque me pareció un edificio muy bonito. Como que muy colonial, pero bonito. Bueno, lo colonial es bonito. Y aquí están las escaleras que vienen en la expansión. Me encantan, la verdad es que ni siquiera me imaginé que fuera a venir un objeto como este. Aquí están los baños. Todo es muy abierto, como que entraría mucho aire, mucha brisa marina. Y fíjense las mesas, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que había unas sillas reclinables que tenían este tipo de diseños? ¡Ay, pues también vienen en las mesas y me encanta! Y sí, me emociono con esas cosas, en serio. Y aquí había un bar normal, puse un bar profesional para que nos atienda a un sim, porque así es como se debe hacer. Y en la parte superior hay unas mesas de picnic un poco extrañas, otro bar. Es un lugar con muchos bares, como para hacer mini reuniones personalizadas aquí. Y aquí no hay nada, no solo es un pasillo. Pero me gusta mucho, yo conozco lugares donde están así como que plazuelas. Y arriba, no sé, es muy bonito, me gusta. Y también tenemos aquí un bar profesional que puse con una chica con trenzas. Jamás usaría ese peinado, pero bueno. A Yvette Yee sí le gusta. Y también, bueno, esta es una sala gigantesca. La verdad es que podría ser para bailar o algo así, tal vez, no sé. ¿Y qué más tenemos? Un balcón, miren ese balcón, qué bonito. Y arriba, en la planta alta, no sé por qué, pero hay una cama. Es una cama, no es que se pueda rentar ni nada. Simplemente cualquiera puede venir a dormir aquí, incluso un vagabundo. Leonardo debería venir aquí. Y pues, eso es el edificio. No me gusta modificarlos mucho, nada más puse un bar. Va a ir a llorar penas. ¿Cuáles penas, Ellie? ¿Te arrepientes de haberte ido con Leonardo o no con Nicolás? ¿En serio vas a llorarle tus penas a un extraño? Vamos a ver cómo llora sus penas. Miren el cabello, qué precioso está. Y él está como que... Me interesa mucho. Dime más. No te voy a ver a la cara extraña, loca. Y vas a hacer tarea. ¿Podrías pedirle ayuda a él? ¿Cómo se llama? Ferdinand Felipe. Ferdinand Felipe. Nombre al revés. Ok, no, necesito tu tarea para que te ayuden. Bueno, hazla sola, entonces. No, es que creo que la hacen más rápido si les ayudan. Quiero ayuda de algún extraño amable que ande por aquí. Consigue ayuda de... Ferdinand Felipe. A ver si puede porque ya saben, está trabajando y eso. Y mírenlo, si mantiene su barra bien limpiecita como debe ser. ¿Qué es eso? Es un... ¿Es para revolver? Sí, es para mezclar, creo yo. ¿Pudiste pedirle ayuda? Creo... Creo que... Oh, sí te va a ayudar. ¿Te va a ayudar? Guau, qué amable eres, Ferdinand Felipe. Me agradas. Me agradas. No solo eres un coctelero que escucha penas ajenas. Eres un gran ser... Un gran ser... Un gran sim. Eso. Eres un gran sim. Eso quise decir. Y no eres nada feo tampoco. Ya empecé, ya empecé a buscarles parejas. Pero sí me preocupa... Oh, estás hablando con otra mujer. Una mujer con cabello de mujer lobo. Es un adolescente. Tienes un problema, Nicolás. Tienes un grave problema y te vas a meter en líos legales. No nada más... O sea... Es un adolescente. Sí, le da volumen y parece más alta. Pero es un adolescente. Te lo juro, es un adolescente. No. No, no voy a permitir eso. A ver, ¿quieres tener un complejo turístico de tres estrellas? ¿Qué no sería deseo para ella? Sí, ella quiere... Vamos a quitar esto. Sí, podemos. De hecho, yo creo que ya casi es tres estrellas. ¿Qué es esto? Ir de excursión. Y... Eso no te lo puedo prometer a ti porque creo que el local solo es de ella. No sé si cuente como familia, unidad doméstica o como para cada sim. No lo sé. Y sacarse una foto de felicitación y encender fuegos artificiales. Eso sí lo puedes hacer. De hecho, me gusta más eso. Sacarse una foto para tarjeta de felicitación. No, porque cuesta dinero y no tenemos. Y ya desperdicía mucho en el episodio anterior. Entonces vamos a lanzar esto. Deja de hablar con el adolescente. Por Dios, crece. Y te estás calentando. Ok, eso suena mal, pero sí. Hay mucho calor aquí. ¿No puedes? ¿Cómo no? Mira, lánzalo. Así de fácil. Ok, no lances ese. Ven para acá. No vas a poder. Lanza este. ¿Qué te lo impide? Nada. Solo te lo impides tú mismo. Ya lo he dicho. Ok, nos recomiendan que nos vayamos a la vista normal. Tal vez debimos hacer esto de noche, pero ahí están. Sí, de noche se deben ver mejor. Aquí en la playa, sobre todo. En fin. Estábamos en que... Un espectáculo. ¡Ay, basta! Basta. Tú eres salvavidas y... Y andas buscando... Ah, duda, 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 duda. ¿Estos trabajos tienen tiempo límite? No, no tienen. Me dijeron que puedo encontrar los erizos de mar en el fondo del océano. Así que creo que es momento de hacer submarinismo. Mientras Eli termina de hacer su tarea y se relaja. Y esperemos que se relaje un poco. Al menos contando sus penas. ¿Esos somos nosotros en un taxi? No, ok, no. O sea, vamos a encontrarnos con alguien en un taxi. En alguien... No, con alguien en el punto de submarinismo. Bueno, ¿qué me pasa? Lo de siempre, ¿verdad? Y allá vamos corriendo. Porque parece que por aquí no pueden entrar los autos. Y ahora sí vamos a llegar a ese punto de submarinismo. Un 2x3. ¿Es aquí? No, ¿verdad? ¿En dónde es? ¿En dónde es? ¿Y por qué viniste por acá? ¿Es hasta acá? Sí, es este. Ok. Vamos a ver cómo nos va cuando lleguemos a este lugar. Vamos a acelerarle un poquito. ¿Por qué tenemos el tiempo limitado? Y él es un espíritu navegante. ¿Y le gusta navegar? Ah, y también hablando de tiempos limitados. Les quería comentar a los que me piden que haga videos más largos. Este, no es posible porque tardo demasiado. Tardo, los videos suben en 4 horas. Entonces, por eso no puedo hacer videos más largos. Si los hago más largos, serían mucho más pesados. Y me tardaría, no sé, 8 horas, 6 horas. Sería un tiempo loco de subir videos. Así que por eso los hago de 20 minutos. Me parece un tiempo razonable. Es más, la mayoría de los que ven YouTube solamente ven de 6 a 8 minutos un video. Así que 20 minutos raras personas lo ven. Pero yo creo que es suficiente, ¿no? 20 minutos es el máximo. De hecho, tengo un cronómetro. Por eso los videos nunca se pasan. O casi nunca se pasan. A ver, pero no vamos a hablar de eso. Estábamos en que necesito encontrar. Me dijeron que, me dieron consejos en serio. Gracias, ¿eh? Que busque cuando tenga el tiempo detenido. Porque, pues el tiempo es bastante limitado para estar aquí abajo. Respiración cómoda es lo que nos va a, lo que buscamos. Pues tenemos 4 horas de respiración cómoda. Y después ya empezamos a tener problemas. Y el cinto tiene que salir. Y después tenemos que esperar un tiempo de despresurización. En el que no podemos sumergirnos de nuevo por el cambio de presión y bla, bla, bla. Entonces, me aconsejaron que mejor busque mientras tenga el tiempo detenido. Para que no hayan tantos problemas. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque, oh, wow. Wow. Errores. Entonces, me dijeron que aquí de sí o sí hay un cofre. Y me dijeron que está por la barquita. Por la barquita en la que... Yo estoy... Entra y sale. Por la que... Por la barquita abandonada que vi el otro día. Que no tengo ni idea de dónde fue. Pero si me alejo mucho me salgo. Veamos, veamos, veamos. Veamos. Creo que debe ser por aquí. Vamos a seguir buscando. Hasta que encuentre algo. Me dijeron qué me había pasado el otro día. Que estaba muy cerca. Pero que no lo vi. Y sí. De hecho, no lo vi. Por eso no lo tomé. Pero, ve. Eh. Aquí hay una cueva, creo. Sí, explorar. Bueno, deberíamos explorarla si ya estamos aquí. Es peligroso. Pero vale la pena. Tal vez encontremos algo útil. Así que vamos a hacer que Nicolás explore esta cueva misteriosa. Donde salen unos tentáculos. Que no significan nada. No teman. No es el kraken. No está respirando tampoco. No pasa nada. Y aquí viene Nicolás en algún lugar. Nicolás. 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 Aquí viene. Tomándose su buen tiempo. Para llegar. Una concha. ¿La podemos abrir? Ahí vamos. Vamos a ver cómo nos va dentro de la cueva. Obviamente no lo podemos ver. Pero algo va a pasar. Espero que nada malo. Vamos. Vamos. Esas burbujas no significan nada. No había tentáculos. Yo no los vi. ¿Ustedes los vieron? No, nadie los vio. Ok. No temas. Eres valiente. Ha sido divertidísimo. Puede que el hablar con los peces no sea un superpoder tan inútil como parecía. ¿What? ¿Hablaste con un pez, Nicolás? ¿Hablaste con un pez? ¿Qué haces, Eli? Ok. En la computadora. Bien. Pero tienes hambre. Deberías... Bueno, ok. Estás bien. Sirve que se divierte un poco. Lo que parecía ser un tesoro escondido en la oscuridad de la cueva resultó ser una botella de refresco. ¡Qué chasco! ¡Qué chesco! Eh... Sí. Solo los mexicanos entenderán eso, creo. Tal vez. Y aquí hay un pececito muerto. Ha encontrado una bolsa de aire en la cueva. O sea que podemos quedarnos más tiempo. ¿Quién sabe? Oye. Oye, Nicolás. Es posible que Nicolás Bora haya encontrado otra salida, pero no tiene el nivel de habilidad suficiente para asegurarse. Prueba a mejorar tu habilidad de submarinismo antes de volver a explorar esta cueva. Ok. Lo vamos a hacer. El toque de salida de Eli se acaba. Vete a la casa. Ok. Entonces, estamos a punto de subir de nivel. Supongo que vamos a tener que regresar porque no nos alcanzó el nivel para seguir explorando ahí adentro. Yo creo que lo único que quiero es encontrar esa barquita abandonada que les digo. Que vimos la otra vez. Ay, ¿dónde habrá sido? El lugar no está tan grande como para que me pierda, sí. Pero los que me conocen un poquito mejor sabrán que soy muy desorientada. Pero extremadamente desorientada. Como que hay una parte de mí que no termina de cuadrar. Una ancla. ¿No nos sirve? Ven a verla. Es que todo lo podemos ver, pero realmente qué cosas... Aquí está la barquita. Me dijeron, está cerca de la barca. No sé si sea verdad. Esa es otra cosa. No sé si sea cierto. Espero que sí. Voy a buscar atentamente en lo que él llega hasta acá. Y vamos a ver si podemos encontrar un tesoro. Oh, soy tan mala para esto. Le voy a arruinar la vida a mi Sim, ¿verdad? Díganme, díganme la verdad. Se la voy a arruinar porque acaba de mejorar. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos quedan dos horas. Nicolás puede hacer submarinismo en la guarida de Davy Jones. Davy Jones. Ok. Mientras explorar la cueva, bla, bla, bla. El toque de queda, bla, bla, bla. Ok, no. No, 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 no. No me voy a rendir. No me voy a rendir si... Aquí hay otra ancla. ¿O es la misma? ¿What? ¿Devin Han? ¿Qué haces aquí? ¿Veniste por nuestro tesoro? Es nuestro. ¿Saludarlo? ¿Cómo puedes saludar a alguien bajo el agua? No, 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 no te vayas. Devin, no nos dejes. Oh, nos dejó. Oh, 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 oh. ¿Un tiburón? ¿Y un pez? Lo quiero. ¿Sí se pueden atrapar? No. No, qué expansión tan genial. ¿En serio lo puede atrapar? Me lo juras. Lo va a atrapar así. Con sus propios... ¿Qué no son resbaladizos y escurridizos? ¿Lo vas a atrapar? ¡Lo atrapó! ¿Ves negro de colores? Negro de colores. Ok. No, voy a criticar. Tesoro, tesoro, tesoro. Tesoro, 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 tesoro. ¿O alguna otra cueva? ¿O tal vez solo había esa cueva? ¿O tal vez? No sé, no entiendo. No, solo soy muy mala. Y ya perdí la barca otra vez. Oh cielos, oh cielos. La aventura no es mi segundo nombre. Definitivamente. Nope. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a ver el ancla. Es que sí, sí es un objeto, miren, pero no sé si sirva para algo. Cuesta 40. ¿Y cómo vamos de esto? ¿Ya vendimos algo? No, a ver, quiero vender esto. Aunque no, no quiero realmente, pero quiero vender. Oh, sí, ya sí cuenta. Ok. Entonces vamos a empezar a vender lo que encontremos. ¿Qué es esto? Comprar una cascada de piscina para el complejo turístico. Se me hace que sí es para la familia. Oh, se vio tan bonito. Oh, escuché. Escuché su respiración. Sí, escuché su respiración. ¿Solo estás viendo el ancla? Pues tómala, llévatela. Te puede servir para tu barco. Tienes que pensar más a fondo. Ver, todo lo quieres ver. Creo que no voy a encontrar... A ver, ve esto entonces otra vez. Por si las dudas ya cambió o algo así. Aquí no hay nada, ¿eh? Pero voy a regresar a esa cueva. Si es que logro dar con ella de nuevo. Si logro dar de nuevo con ella, les juro que voy a ir a esa... A esa cueva. ¿Es aquí? No. Voy a regresar, pero ya que tenga otro nivelesito más de submarinismo. ¿Y qué más quieres? ¿Una mesa de buffet para el complejo? No. ¿Y solo quieres cosas para el complejo turístico? Si encontraras más cosas que vender, sería genial. Porque entonces podríamos tener dinero para mejorar nuestras camas. Y así vivir felices para siempre. Recuerden que hoy no trabajo, hoy tuvo el día libre. ¿Dónde está el trabajo? Hasta mañana vamos a regresar y vamos a subir de nivel. Así que... Como... No, no paga tan mal, ¿eh? Al principio pensé que era un robo, pero no paga nada mal esa carrera. O profesión, o como quieran llamarle. Y supongo que ya se nos terminó el tiempo. Ya se nos terminó el tiempo porque ya se va a casa. Entonces creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Espero que se hayan divertido conmigo. Aunque, bueno, soy muy mala explorando. Pero les prometo que voy a ser un poquito más... Un poquito más atenta la próxima vez. Los espero en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haber visto este. No olviden dejarme un me gusta antes de irse. Please, please, please. Se los voy a agradecer muchísimo. Y los veo en el siguiente. Adiós. Adiós.